Yo estoy feliz de la vida, cuando uno sale de prisión todo le parece bonito, todo me parece lindo, aún con crisis. Claro, había un pronunciamiento por parte del Ministerio Público, solicitando la exclusión del partido político, ¿no? Son unos imbéciles, esos fiscales, no saben dónde están parados. A los peores alumnos de las facultades de Derecho se van a la Fiscalía, parece. Me están haciendo un favor, agradezco, porque nos dan tribuna gratis por dos años. Agradecido. ¿En la defensa qué está actuando, cómo están haciendo? Mira, es tan estúpida la denuncia que ni siquiera va a clasificar, no hemos nombrado ni abogados. Voy a reclutar unos cachimbos de Derecho para que defiendan eso que es tan fácil. Se prenden a estos fiscales retrasados mentales. ¿En todo caso participa en estas cosas? Por supuesto, claro que sí, lógico. Hemos intentado hacerlo por rebeliones, ahora lo haremos por rejeciones. ¿Por qué partido? Alianza Nacional del Trabajo, agricultores, universidades, reservistas y obreros, lo que antes era en los caceríes. ¿Qué mensaje haríamos a la población? Bueno, la población cusqueña lo sabe. Yo simplemente le hago recordar que todas las conquistas sociales logradas por nuestro pueblo se han logrado con lucha. Nada está logrado con Padre Nuestro ni Avemarías. Ese mensaje. Finalmente, su opinión con relación a la presente gestión del gobierno de Tine Apolo Arte. Una pobre mierda. Una pobre mierda.